Hey wey no me tapa a nadie loco Me cagaro sus pedos Y nosotros aquí, nosotros aquí sobreviviendo, tratando de sobrevivir Ahí está, ya murió uno Murió otro Uy ese muñe Muerto ese Ah pues Simón me están franqueando en todos los putos lados loco Me cagaro sus pedos Está increíble Muerto de uno Uy Al otro no le dio Ah pero que pasé Que paso si hay en dos ahí al lado mio Es que lo estabas persiguiendo al otro pendejo No Ahí está Muerto ese O sea no es punteria El El pecho Ajá El franco Ah es maricón Me daba todo cabeza Por eso te vómito me mató Si Si Tonto Ah tengo que ponerme la La ametralladora así no Si acueva todo el rato Por acá arriba Muerto 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 No sé le siento muy pajero no me ha dado ni una Muerto Muerto Ya le caíó por los palos tranquilo Eh wey porque siempre a mi Muerto Muerto Uy buenísimo Muerto Uy se están ya saliendo En serio Uy buenísimo Muerto 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 Tan No Ni Estaba Muerto Muerto Me salvaron de un hermano. Uy, no me quedes sin balls. Esta mierda. Marta hace pesado. Asistencia. No, wey. Ah, acá está, acá está. Marta. Uy, le maté un pesado. Ahí está. Le di con el lanzacuetes. No, 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 no. Lo maté en el sniper. Güey, me cayó mi shield. Casi de la verga. Muerte ese. Me muero. Me llevé a uno. No, 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 no. La torreta, la torreta, la torreta. Muerte ese. A la vera, me voy. Se quedó toque. Buenísimo asistencia. Buenísimo, 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 buenísimo. Ahí hay otro abajo. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Puta torreta de mierda. Muerto ese. Ya. Estamos todos. No, 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 no. Están todos aquí abajo. Uy, no, no, no. Me caen. Yo espero lo mismo. Cué gifted. Como es que uno... Muerto. Uy, uy, uy. Uy, no, no, no. Eh, le maté al pesado, soy de chuche. Muerto. Muerto. Contestado, vamos a ver cuál es el equipo que va a lograr No, ya eran muchos No, no le vi por él la cabeza ¿Por qué? Pero ese sí está raro, ese sí me los puse todos en la cabeza Buenísimo ¿A dónde ibas? Ese está medio raro Muerto Este tipo Dame la espada, me lo puse Suspende ¡Eso! ¡Carajo! Me tengo que ponerme la lejera, ¿sí? Uy, había no empezado Ah, no, sí, sí había Uy, tranquilo Me hizo, weón, pesa Es que ahí hubo un liga, ¿no? Buenísimo Muerto ¡Buena, buena! Arriba, arriba, arriba ¡Moté, le moté, le moté! ¡Hay otro! Un pesado Cúbreté carajo Márcamele el sniper, muevo por él Muerto Te lo viendo, maricota, hasta acá. Muerto. Estoy perdido detrás. Te ibas a revivirle a tu marido, pendejo. ¡Ale, te has guardado! ¡Humo y entro! ¡Muerto! Muerto, ¿a dónde ibas? ¡Muerto! ¡Ah, viene, viene! ¡Eso! ¡Qué buena repuntada! ¡Más, loco! ¡Soy pro! ¡Me hizo una kill! A mí me tocó ponerme la camiseta al final. Yo pasé por todo el mapa matando a los expenders. ¡Baja, no le doy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Muerto! ¡Ya me cago en la puta madre! ¡Muerto ese! No, ya le agarré el pedo, ya le agarré el pedo. ¡Pena! ¡Uy, se subió! ¡Muerto! ¡Está recargando! ¡Buenísimo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No! ¡Ya no podía más! ¡Está bien los cuchillos, ¿verdad? ¡Claro, pues! ¡Muerto! ¡Los cae, los cae, los cae! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Qué le caes a mi espana, tío! Kego! ¡Sengo escudos! ¡Muerto! ¡Muerto! Voy a tirar cuchillos al enfermo, mental No, p*** Murió, murió, murió Abajo, adelante Muerto, el pesado No, se subieron dos Muerto, el pesado No, joder No, joder ¿A dónde ibas? Se desniferias mi hijo, ori Muerto No, se quedó una valeta, le huevo Muerto 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 Uy, me maté a los tres, soy un chuchas No, mierda, mierda, es juego, mierda No, mierda, mierda Qué pico pico No, el sniper, carajo No lo vi No Siguiendo por qué no son los underdogs, los overdogs todavía están en detrás de la plataforma. Tenemos nuevos usuarios ahí, los overdogs se despejaron el rey. La plataforma no está contesta. ¡Muerto! ¡Woohoo! ¡Muereísimo! ¡Muereísimo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Eso! Yo había llegado antes que me acababan tornando los huesos de la catedral. ¡Muereísimo! Uy hasta que los maté los tres que estaban encima de la plataforma. Y... se fue el guy. Ha